Aquí me siento yo a gusto Pa' que buenas amistades hice en el camino Pues soy buen amigo de los hombres asociados Todos mis respetos para el chaparrito Ay, traigo a mis plebes, son bien aguerridos Y para que sepan, traemos buen equipo Pa' que buena vida, son como familia, así yo los miro Como soy gente de rancho, tengo mis modales Vas a ver contarles, tengo muy buenos amigos Como hay enemigos que quieren bajarme Sierra de Vaniraguato, como surutato Me ven por los sitios, me mirarán patrullando Ando trabajando, cosas del oficio Ay, traigo a mis plebes, son bien aguerridos Y para que sepan, traemos buen equipo Pa' que buena vida, son como familia, así yo los miro Música